Muy buenas tardes. Como les decía, vamos a comenzar con esta webinar, esta conferencia virtual en el ciclo de conferencias. Es la primera webinar que hacemos en el año 21, en la primera del año, y con un tema que no puede estar más de actualidad, como es el de la vacuna frente al COVID. Mi nombre es Mercedes Gómez del Pulgar, llevo la dirección del Centro de Educación Superior IGEA, un centro adscrito en la Universidad de Distancia de Madrid, y que es una de las entidades que promueven el proyecto Vivir en Tiempos de COVID, junto con la Federación Panamericana de Profesionales de Enfermería y con la Fundación Iberoamericana de Ciencias Sociales y de la Salud. Quiero dar la bienvenida, como digo, no solo a los asistentes que se conectan desde España, quiero dar la bienvenida a los compañeros que están conectándose desde Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Venezuela. Creo que no se me ha pasado ningún país de los que están asistiendo, sino pues a través del chat también podemos saludar si hay alguien de algún lugar que no haya mencionado. La verdad es que tenemos que agradecer el impacto que ha tenido este webinar. Ha habido casi 500 registros en nuestra secretaría virtual. Y bueno, esperamos, estoy segura de que, bueno, pues con la calidad de los ponentes que tenemos y el tema que es, esperamos cumplir todas las expectativas. Voy a pasar a presentar a la moderadora. Después yo volveré a conectar al final de la webinar. Quiero decir que, bueno, pues que esta es la primera actividad, como digo, que realizamos durante, en el inicio de este año. Y bueno, pues que vamos a compartir también los enlaces de la página web de Vivir en Tiempos de COVID, porque ahí van a poder encontrar información sobre, pues información actualizada, noticias que estamos publicando prácticamente todas las semanas, testimonios de compañeros, informes actualizados de distintos países en relación al COVID. Y en breve vamos a publicar también un curso de formación relacionado con la vacuna. Sin más, quiero presentar a Rosario Melero Alcibar. Rosario es enfermera por la Universidad Francisco de Vitoria. Es doctora en Ciencias Biológicas por la Universidad Complutense de Madrid y también doctora en Didáctica de las Ciencias. Y bueno, tiene bastante experiencia en epidemiología y salud pública. Actualmente está trabajando en el nivel primario de salud. Y bueno, pues es la persona que va a llevar el hilo de este webinar y que va a presentar posteriormente a los ponentes. Cualquier cosa vamos a estar pendientes del chat. Todo el equipo del centro IGIEA para resolver las dudas, para cualquier aclaración. Y bueno, a través del chat pueden realizar sus preguntas, sus comentarios, que una vez que finalicen la intervención de los ponentes, se dará paso al debate y a las preguntas. Quiero agradecer a María Ramírez, a José María Martín Martín y a Sebastián Rivero Silva la participación, bueno, pues su participación como expertos en este webinar y la ilusión con la que han preparado todo el material. Esperemos que los medios técnicos nos respeten porque estamos en directo y bueno, si hay alguna incidencia, espero que también lo comprendan y vamos a ir resolviendo lo que vaya surgiendo sobre la marcha. Así es que, Rosario, cuando quieras tienes la palabra. Gracias a todos. Pues muchísimas gracias, Mercedes, por la invitación para participar en este webinar sobre vacunas contra el COVID-19. Esperemos estar a la altura de las expectativas que habéis puesto en nosotros y bueno, pues eso, agradecer también de la misma manera a los demás participantes y a los que se han conectado tanto desde Latinoamérica como desde España. Antes de presentar a los ponentes, sí que nos parecía oportuno dar un breve repaso a conceptos de inmunología básico, prometo que breve, recalco breve, muy general sobre estos conceptos básicos de inmunología que nos van a venir muy bien para entender cómo funcionan las vacunas en cuanto a la inmunidad. Vale, pues adelante. Lo primero de todo, vamos a definir el sistema inmunitario, como todos sabemos, como un conjunto de elementos tanto solubles como celulares, cuya función fundamental es la defensa del organismo frente al ataque de microorganismos infecciosos. En este caso, el microorganismo infeccioso que nos ocupa es el coronavirus, que es de la familia de los coronavirus y está determinado por un ARN monocatenario, que es su información genética. Característicamente, este ARN que estaría aquí en la figura está envuelto en un nucleocapside que lo protege, son un conjunto de proteínas que lo protegen y luego tiene la membrana vírica en donde vamos a encontrar unas proteínas que son las proteínas P o las proteínas S, dependiendo si hablamos en inglés o en castellano, que son las proteínas con las que va a interaccionar con rectores específicos de la membrana de las células. En este caso, de los ACE. Si hablamos del sistema inmunitario, comentábamos esos elementos tanto solubles como celulares, serían el sistema de complemento y las células. En este caso, los sistemas solubles, que es el sistema de complemento, lo que hacen es un conjunto de elementos proteínicos que están en forma inactiva en el plasma, en la sangre, y que lo que hacen es activarse o son activados varias rutas, todas las de las bacterias son muy conocidas, que es la ruta de las lectinas, bien por la unión de antígeno-anticuerpo o bien simplemente por la unión de anticuerpo, lo que hacen es generar unas reacciones en cadena de varios productos, pues C1, C2, C3, etcétera, que a la larga lo que van a generar es una inflamación que va a permitir la migración y el movimiento de las células y la fagocitosis mediante alguno de los elementos que veremos después y evidentemente la lisis, con lo que digamos que se colabora, se complementa con la acción de estas unidades celulares. Macrófagos y células dendríticas, pues de la estirpe melo y de los neutrófilos también colaboran y de la estirpe linfo y de los linfocitos. Y no nos vamos a meter en ninguno de ellos, simplemente vamos a retomar o vamos a recordar dos palabras clave, dos elementos clave. El primero de ellos es la fagocitosis, que es la capacidad que tienen algunas células de reconocer específicamente un elemento no propio, o propio pero estropeado, que estaría representado en este caso por esa estructura marrón que está aquí, incluirlo dentro de su citoplasma y procesarlo para destruirlo. Macrófagos, células dendríticas y neutrófilos pueden generar esta función. Y la otra, y esto sí que es fundamental, la otra de las características que tienen estos elementos es lo que se denomina presentación de antígenos. Una presentación de antígenos es algo tan sencillo como que esos elementos células realizan una fagocitosis y esta vesícula fagocítica es procesada en el interior de la célula reconvirtiéndose de tal manera que desensamblan las unidades que la conforman, las reensamblan en otras unidades y se enganchan a la membrana de las células. Estas células se convierten entonces en células presentadoras de antígenos. Son células que forman específicamente complejos, mayores de compatibilidad, que son los que van a reconocer específicamente determinadas zonas del antígeno. Si hemos metido o se ha incluido una partícula o un virus de coronavirus, por ejemplo, lo que va a presentar la célula dendrítica o los linfocitos T son estructuras de reconocimiento para, digamos, activar de alguna manera el sistema de defensa. De tal manera que si son las dendritas activan a los linfocitos T, los linfocitos T se activan y activan a los linfocitos B que son los que van a generar los anticuerpos específicos que matan. Matan al bicho, al que sea. De forma general, lo dejamos así. Si luego tenéis alguna duda o queréis que amplíe un poquito más esto, pues lo miramos después. Y después de esto viene la hora de presentar a la primera ponente. Para mí es un honor, María, tenerte aquí con nosotros. Ella es María Fernández Sánchez, enfermera por la Universidad Católica de Valencia, máster en enfermería escolar, instructora de soporte vital avanzado por la AJA y actualmente desarrolla su actividad profesional como enfermera de atención primaria en Valencia, además de ser docente en CEISAL. Y, por supuesto, es una referente de la enfermería en las redes sociales, en las que realiza una labor de educación para la salud muy potente y, sobre todo, de visibilización del mundo de la enfermería. Lo dicho, para mí es un honor compartir esta webinar contigo y, bueno, pues eso, nos vas a hablar de la vacuna en sí misma, de la vacuna del COVID. Así que, cuando quieras. María, tu turno. Vale, estaba entendiendo el audio. Muchísimas gracias, Chari, por esta presentación maravillosa que has hecho. Muchísimas gracias por explicarnos de esta manera tan sencilla la inmunología, que no es fácil, desde luego, te estaba escuchando muy atentamente porque es la base de las vacunas, sobre todo de lo que vamos a explicar un poquito ahora. Muchísimas gracias por haberme invitado también a Mercedes a este webinar y, desde luego, que el honor es mío de estar aquí con todos vosotros. Vale, pues, para no dilatarme demasiado en el tiempo, voy a compartir, a ver si puedo compartir ya, no sé si se ve la presentación. Sí, ahora se ve perfectamente. Muy bien, pues nada. Bien, como estaba diciendo, disculparme si en la presentación, porque voy a empezar un poquito sobre lo general, ¿vale?, y luego me voy a ir un poquito más a lo concreto. Como os digo, aquí en España, de momento, las vacunas que se han autorizado son la de Pfizer y la de Moderna, ¿de acuerdo? Entonces, cuando llegue más a lo concreto, me voy a centrar un poquito en estas, más, obviando, pues, todas las demás, obviando la de Azteca, obviando un poquito la de, porque si no, me podría pasar aquí tres horas hablando de cada una de ellas, ¿vale? Entonces, ya digo, empiezo un poquito por lo general y luego me centro más en estas dos. Bien, pues, en principio, vamos a explicar que es una vacuna de RNA mensajero, ¿vale? Porque muchas veces, bueno, creo que esto es algo que nadie hasta ahora conocía que era un ARN, ¿vale? Y ahora está como muy de moda. Bien, es una tecnología que, por mucho que cierto sector de la población quiera decir que es una tecnología nueva, no es una tecnología nueva. Es decir, se está trabajando sobre las vacunas de ARN mensajero, sobre las vacunas de ARN desde hace muchísimo tiempo. Es decir, nos vamos atrás en el tiempo y hace como aproximadamente 40 años que se empezó a investigar sobre el ARN, ¿vale? Las vacunas, es decir, no es nada nuevo. Lo que pasa es que, como todo en la ciencia, necesita una financiación para poder llevar a cabo las investigaciones. Y no es hasta el año 2000, 2010 aproximadamente, cuando estas investigaciones de ARN consiguen la financiación suficiente para llevar a cabo las, pues eso, las investigaciones que se necesitan para llevar a cabo esta tecnología. ¿Qué es una vacuna de ARN, vale? Vamos a ver, lo que hemos hecho con estas vacunas es coger lo que ha explicado Mercedes, ¿vale? Coger una secuencia de ARN del virus, ¿vale? Estas vacunas no son vacunas que tienen los virus atenuados o que tienen los virus inactivados, como puede ser una vacuna de una varicela, por ejemplo, o una vacuna del tétanos, ¿vale? Simplemente hemos cogido una secuencia genética que concretamente es lo que ha explicado Mercedes, la espiga S, ¿vale? Del virus que es la que abre las células de nuestro cuerpo e infecta nuestras células, ¿vale? Entonces, el ARN mensajero, lo que hacemos es meter este trocito de genoma, lo metemos en el ARN mensajero, ¿vale? Y entonces esto es lo que lo lleva hasta el citoplasma de las células. Vamos a ir con la presentación desmintiendo a lo mejor unos cuantos bulos que van circulando por ahí. Bien, las vacunas de ARN no cambian el ADN de las personas, no van a producir mutaciones genéticas porque, como ya hemos dicho, se queda en el citoplasma, es decir, se queda fuera del núcleo de la célula, ¿vale? En el núcleo de la célula es donde está el ADN, ¿vale? Pero el ADN se queda en su núcleo, es decir, esto llega hasta el citoplasma. Bien, este ARN proporciona a las células las instrucciones para que se fabrique la proteína S en estas células, ¿vale? Entonces, el sistema inmunitario de la persona, al detectar que se está produciendo proteína S, es decir, algo extraño y ajeno al cuerpo, es cuando pone en marcha el sistema inmunológico de la persona y es cuando se crean las defensas que necesitamos frente a este virus, ¿vale? Bien, si pasamos la diapositiva, vemos que aquí, con un poquito más de visualización, ¿vale? Vemos que al inocular la vacuna dentro del liquidito, ¿ves? Vemos el ARN, ¿verdad? Nos lo ponemos en el brazo, ya sabemos que se tiene que poner en la zona deltoidea, en el músculo deltoides, porque es una vacuna intramuscular, ¿vale? Ahora lo explicaremos un poquito. Bien, vemos que este ARN entra dentro del citoplasma de nuestras células, ¿vale? Nuestras células empiezan a fabricar la espiga S y a partir de aquí, nuestros anticuerpos actúan frente a esta espiga, que la ven como extraña y empieza a producir los anticuerpos que necesitamos frente a este virus. Bien, si pasamos la diapositiva, vamos a ver, otra de las dudas que surgen de manera repetida y entiendo que es una duda muy, muy razonable. ¿Una vacuna tan rápida? ¿Vale? Bien, pues no ha sido tan rápida por lo que acabo de explicar ahora mismo, pero fundamentalmente tenemos tres razones. En primer lugar, lo que acabo de decir, el dinero poderoso, caballeros don dinero. Tenemos esta tecnología del ARN desde hace 40 años, pero hasta que no se ha invertido en esta investigación, no se ha llevado a cabo. Es decir, que lo fundamental de esta vacuna es la cantidad, la rapidez de esta vacuna, es la cantidad de dinero que todos los gobiernos y las organizaciones han invertido en muy poquito tiempo para desarrollarla. ¿Vale? Para desarrollarla sobre una tecnología que ya tenemos desde hace mucho tiempo, como ya hay una tecnología aplicada, desde hace años, ¿vale? Hace años que se está estudiando el tema del ARN mensajero, es decir, aproximadamente desde el año 2000, ¿vale? Y aparte, se ha utilizado lo que se utiliza lo que se llama el reposicionamiento, es decir, hemos hecho servir estudios previos de otros fármacos para, a partir de estos estudios, o sea, no hemos empezado el estudio de cero, tenemos otros estudios que nos han servido de base para, a partir de aquí, empezar a seguir con la fabricación de la vacuna, ¿vale? Y por último y fundamental el número de voluntarios, hay que tener en cuenta que las fases de la vacuna, de la fabricación de una vacuna, fundamentalmente, son tres, ¿vale? La primera fase en la que hay un número muy poquito de voluntarios, la segunda aumenta el número de voluntarios y la tercera, antes de salir a la venta, ¿vale? A la comercialización, aumenta el número de voluntarios. Bien, normalmente, este número de voluntarios estamos hablando de unos poquitos cientos, ¿vale? Aquí han sido miles, es decir, estamos hablando que en la fase 3 de la vacuna Pfizer han intervenido 40.000 personas, ¿vale? 40.000 voluntarios divididos entre 20.000 que han recibido vacuna y 20.000 que han recibido placebo. Y en la vacuna de Moderna han sido 30.000, 15.000 con vacuna, 15.000 con placebo. Es decir, que estas tres razones fundamentales son las que han hecho posible que esta vacuna sea tan rápida en un año, ¿vale? Si pasamos la diapositiva, vemos que se ha medido en cada una de estas fases, ¿vale? En todas y cada una de estas fases, es decir, no se pasa de fase si no se mide primero y principal la seguridad y después la eficacia, ¿vale? Bien, entonces, hemos visto que en la vacuna de Pfizer, este gráfico, por favor, tengo que puntualizar que este gráfico es de la vacuna del estudio de Pfizer, ¿vale? Bien, pues, se ha medido la eficacia con un total de 43.448 participantes, de los cuales 21.720 fueron vacunados y 21.728 recibieron placebo, ¿vale? ¿Cómo se mide la eficacia en los ensayos? Bien, pues, con estos datos que tenemos aquí, ocho casos, hubieron ocho casos después de siete días de la segunda dosis de COVID, ¿vale? En el grupo de los vacunados, ¿vale? Y hubieron 162 casos de COVID después de siete días de la segunda dosis del placebo. Es decir, aquí se ha medido el 95% de la eficacia de la vacuna. Evidentemente, no es 100% eficaz porque han habido ocho casos de COVID entre los 21.720 vacunados, ¿vale? Después de la segunda dosis, después de siete días de la segunda dosis de la vacuna que es cuando se establece que tenemos el pico máximo de defensa frente a esta enfermedad, ¿vale? Y si pasamos la diapositiva, hablamos de la seguridad en esta vacuna. Como ya he dicho, no se pasa de fase, es decir, no se pasa, en primer lugar, no se pasa a estudio a humanos hasta que no se demuestra que los estudios en animales son seguros y una vez que se ha pasado el estudio a humanos, no se pasa de fase de la 1 a la 2, de la 2 a la 3 y de la 3 a la comercialización, sino se puede asegurar la seguridad absoluta de la vacuna, ¿vale? Hay que tener en cuenta, por favor, y esto es fundamental, que cualquier vacuna es un medicamento, como cualquier medicamento y como cualquier medicamento va a producir efectos secundarios, ¿vale? ¿Cuáles son los efectos secundarios fundamentales? Aquí os pongo el ejemplo de Pfizer, pero en mayor o menor porcentaje, la de Moderna ha dado exactamente los mismos efectos secundarios, fundamentalmente, locales debidos a la inyección, ¿vale? A la inoculación, como enrojecimiento, hinchazón, dolor en la zona de punción, ¿vale? Luego ya hay otros un poquito más sistémicos como fiebre, fatiga, dolor de cabeza, un ligero resfriado, en menor medida vómitos, dolor muscular, dolores en las articulaciones. Estos son normalmente los efectos secundarios que más han aparecido tanto en la vacuna de Pfizer como en la de Moderna. Después, unos efectos algo más graves, ¿vale? Como apenticitis, infarto o ictus, ¿vale? Estos tres efectos secundarios se está estudiando todavía y seguramente se excluyan del origen de la vacunación. Es decir, a estas personas que se les diagnosticó un apendicitis, un infarto y un ictus, seguramente, aunque no hubieran entrado dentro del ensayo, hubieran padecido el apendicitis, el infarto y el ictus, ¿vale? O sea, que puede que no esté relacionado con la vacuna. Bien, si pasamos de diapositiva, también hay que tener en cuenta porque sé que nos están viendo muchos países de Latinoamérica, aquí hay que tener en cuenta que he cogido el protocolo que nuestro Ministerio de Sanidad, el Ministerio de Sanidad ha establecido, ¿vale? Sobre quién debe vacunarse en primer lugar en España, ¿vale? Bien, como ya se sabe, en España se ha empezado a vacunar en primer lugar, los primeros que han recibido la vacuna, las personas más vulnerables y cuáles son los más vulnerables, las personas mayores que están en residencias de ancianos y el personal que está atendiendo a estos residentes, ¿de acuerdo? Y las personas mayores y con discapacidad. En segundo lugar, hemos sido vacunados, yo creo que ya tanto Chema como Chari como yo, los personal sanitario que estamos en primera línea, ¿vale? Es decir, muy expuestos a la infección del virus, con lo cual ya hemos sido vacunados y como nosotros, muchos de los compañeros sanitarios en España, tanto de atención primaria, que es el área donde trabajamos Chari y yo, como el de atención especializada, atención hospitalaria, que es el área donde trabaja Chema, ¿vale? Después, una vez que se ha acabado de vacunar a este grupo, se vacunará a otro personal sanitario y sociosanitario y por último las personas con discapacidad que requieran muchas medidas de apoyo pero que no estén institucionalizados, es decir, que no estén en una residencia, ¿vale? A partir de aquí, entonces, se establecerán los siguientes grupos a vacunar, es decir, profesionales esenciales, profesiones esenciales, los profesores, maestros, ¿vale? Es decir, todas aquellas profesiones que quizás tienen un poquito más de riesgo a la hora de contagiarse frente a este virus y todo esto está debido a la disponibilidad que tengamos de la vacuna, ¿vale? Es decir, aquí ya va a ser el Ministerio de Sanidad el que consensúe quién será el próximo en vacunarse dependiendo de la cantidad de dosis de vacuna que tengamos. Bien, si pasamos a la siguiente diapositiva, ¿cómo vamos a determinar cuáles son los grupos de riesgo? Vamos a ver, en esto quizás no me entretengo demasiado porque Chema que es un especialista en grupos de riesgo, ¿vale? Es una enfermera especialista en grupos de riesgo, creo que va a ahondar un poquito más en todo esto, pero a modo general y con pinceladas digo que las embarazadas en España están excluidas de la vacuna, ¿por qué? No porque sea peligroso para ella o para el feto, simplemente porque no hay estudios sobre este grupo de riesgo en los ensayos clínicos de la vacuna, ¿vale? Al no haber estudios sobre ellas no se vacuna a las embarazadas. ¿Qué pasa con la lactancia? La lactancia, todas las asociaciones de lactancia españolas recomiendan encarecidamente que las mujeres que están dando de mamar a sus hijos se vacunen y que no interrumpan la lactancia por el hecho de tener que vacunarse, ¿vale? Bien, lo dejo aquí porque creo que Chema va a ahondar un poquito más en todos estos temas. Menores y adolescentes, vamos a ver, en la vacuna de Pfizer se empezó a estudiar, se incluyeron en los ensayos a los mayores de 16 años, en la vacuna moderna a los mayores de 18 años, ¿vale? por debajo de esta edad estamos en el mismo rango que las embarazadas. No hay estudios sobre ellos con lo cual en principio no se va a vacunar a este grupo de población. No porque haya riesgo sobre ellos, más riesgo que por ejemplo una persona sana y adulta, sino porque no hay estudios sobre ellos. Siempre digo lo mismo que hay que valorar riesgo-beneficio. Es decir, si una mujer embarazada tiene un alto riesgo de contagio, puede ser más perjudicial pasar la enfermedad que vacunarse. Con lo cual, en todos los grupos de riesgo hay que valorar riesgo-beneficio. Bien, si pasamos a la siguiente diapositiva, vemos que ahora hay una serie de puntualizaciones sobre la población que ya ha pasado una infección. ¿Qué pasa con la población? Por ejemplo, sanitarios que ahora mismo les tocaría vacunarse. ¿Qué pasa? ¿Se tienen que vacunar o no se tienen que vacunar? Bien, como siempre, por favor, hago la misma puntualización. Me estoy refiriendo a las actualizaciones que ha publicado el Ministerio de Sanidad español. Luego, esto habrá que adaptarlo cada uno a su país. Bien, pues entonces, las personas que han pasado una infección se pueden vacunar siempre que hayan pasado 90 días desde el alta de su infección. Aquí en España, por protocolo, no se va a hacer una serología de comprobación de inmunidad a las personas que hayan pasado la infección. Con lo cual, una vez que hayan pasado 90 días, pueden recibir la vacuna exactamente igual que aquellas personas que no hayan pasado la infección. Hay que tener en cuenta que si hay falta de dosis, por el motivo que sea, siempre va a tener preferencia a aquellas personas que no hayan pasado la infección frente a las que sí que han pasado. No va a pasar absolutamente nada. Es decir, va a ser un refuerzo a nuestro sistema inmunitario para aquellas personas porque como no se sabe cuánto dura la inmunidad, hay gente que a partir de los dos, tres meses, se ve que su inmunidad empieza a disminuir un poquito. Entonces, esto va, el hecho de vacunar a una persona que sí que ha pasado la infección, va a reforzar un poquito la inmunidad que ha creado de manera natural frente a esta infección. Si pasamos a la siguiente diapositiva, ¿qué pasa con las alergias y con la vacuna COVID? Porque yo creo que esto fue mundialmente conocido. A los dos días de empezar la vacunación en Inglaterra, dos personas que recibieron, además dos sanitarios que recibieron la vacuna, tuvieron una reacción alérgica severa, tuvieron una reacción anafiláctica. Bien, ya se sabe que las personas que tengan algún tipo de alergia pueden recibir la vacuna sin ningún tipo de problemas. ¿Cuáles son las contraindicaciones absolutas sobre esta vacuna? En primer lugar, que se tenga alergia a algún componente de la vacuna, ¿vale? Y en segundo lugar, que se haya tenido una reacción alérgica, anafiláctica, a la primera dosis de la vacuna, ¿vale? El resto de las personas alérgicas se pueden vacunar sin ningún tipo de problema, teniendo en cuenta que si las personas alérgicas han tenido una reacción anafiláctica a la sustancia que le tiene alergia, si son medicamentos, si son alimentos o si son insectos, ¿vale? Si ha tenido una reacción anafiláctica, se puede vacunar, pero va a tener que esperar 30 minutos en vez de 15 una vez inoculada la vacuna antes de irse a su casa, ¿vale? El resto que tenga algún tipo de alergia, alergia ambiental, alergia a un medicamento, pero que simplemente me produce una urticaria, es decir, alergias leves pueden vacunarse sin ningún tipo de problema, ¿vale? Si pasamos a la siguiente diapositiva, bien, aquí he explicado un poquito lo que es la preparación de la vacuna de Pfizer, ¿vale? Porque creo que es la más compleja, ahora explicaré también un poquito la vacuna de Moderna, ya os digo, me centro en estas dos vacunas porque de momento son las que tenemos autorizadas en España. Bien, sabemos que la vacuna de Pfizer es una vacuna un poquito especial en cuanto a la logística porque se tiene que conservar a menos 70 grados centígris, ¿vale? Bien, aquí en España la vacunación normalmente, la vacunación de la población en general se hace en los centros de atención primaria, es decir, en los centros donde podemos trabajar Charillo, por ejemplo. Estos centros no tienen estas neveras o estos congeladores que mantengan la medicación a menos 70 grados, ¿vale? Las vacunas, las neveras donde tenemos las vacunas normales, los congeladores alcanzan menos 20 grados como cualquier congelador de casa, ¿vale? Entonces, no es suficiente. Bien, ¿qué pasa con esta vacuna? Pues entonces se almacena en una zona específica para ello y una vez que llega al centro de salud entonces puede llegar descongelada. Bien, una vez que esta vacuna ha llegado descongelada tenemos que tener en cuenta que se puede descongelar de dos maneras. Se puede descongelar en el frigorífico, ¿vale? Que tarda aproximadamente tres horas en descongelarse y dura cinco días, ¿vale? Una vez que ha pasado cinco días, aunque no hayamos reconstruido el vial, la vacuna ya no sirve, se tiene que retirar, ¿vale? Y si se descongela a temperatura ambiente tarda aproximadamente unos 30 minutos y tenemos dos horas para administrar las cinco dosis de la vacuna o seis, dependiendo de si podemos llegar a sacar la sexta dosis que sí que se puede llegar a pasar, ¿vale? A sacar. Bien, ¿cómo se diluye esta vacuna? Es un vial multidosis, ¿vale? Hace muchísimo tiempo, bueno, no es que haga muchísimo tiempo, es que yo como enfermera, a pesar de que trabajo muchos años en atención primaria, nunca había vacunado con multidosis. Yo ya directamente cuando acabe de trabajar todas las dosis que, todas las vacunas que había eran unidosis, ¿vale? Entonces, es la primera vez que estoy vacunando con este sistema, pero bueno, no tiene más complicación. Hay que diluir el vial, ¿bien? Nos viene el vial con la vacuna, tenemos que observar que sea como un poco blanquecino el líquido que tenemos dentro y antes de diluirlo tenemos que moverlo, que no agitarlo, ¿vale? Diez veces. Lo movemos, lo volteamos diez veces y una vez que está volteado, entonces tenemos que diluir la vacuna con 1,8 mililitros de suero fisiológico. Tiene que ser 1,8 y tiene que ser suero fisiológico, nada más. Muy bien, hay que tener en cuenta que conforme metemos el suero fisiológico se crea vacío en el vial, ¿vale? Con lo cual hay que sacar tanto aire como líquido metemos, como suero fisiológico metemos, porque si no, ¿vale? A qué enfermera no le ha pasado esto con medicación o con cualquier otra cosa, ¿vale? Hay que tener en cuenta, muy en cuenta esto porque si no es un vial que directamente se tira a la basura porque no sabemos lo que ha salido y lo que ha dejado de salir. Bien, entonces, una vez que ya tenemos introducido el suero fisiológico volvemos a voltear que no agitar 10 veces, ¿correcto? Ya tenemos la dilución hecha de nuestra vacuna, ¿vale? Entonces, a partir de aquí es cuando podemos sacar entre 5 y 6 dosis, ¿vale? Normalmente sacamos 5 porque se tienen que sacar 0,3 mililitros de la vacuna y se inyecta de manera intramuscular en el músculo deltoides, ¿vale? Si tenemos las jeringas adecuadas, ¿vale? Es decir, aquellas que no dejan opción a que se quede algo de líquido, es decir, en este caso de suero fisiológico dentro de la jeringa, podremos llegar a sacar la sexta dosis, ¿vale? Yo digo que en mi centro de salud no disponemos de estas jeringas con lo cual solo podemos sacar 5 dosis porque no nos llega para los 0,3 de la sexta dosis porque no se puede hacer 0,2 un vial que ha sobrado y 0,1 de otro vial que ha sobrado y unirlo. No se puede, ¿vale? Bien, y una vez que tenemos administradas las 5 dosis, pues nada, la vacuna ya, lo que queda de vacuna, si no podemos sacar las 6 dosis, se desecha directamente y ya está, ¿vale? Bien, pues con esto es la preparación de la vacuna de Pfizer. La vacuna de Moderna es una vacuna, las diferencias que tenemos en que también es multidosis, en esto coincidimos, ¿vale? Pero no se tiene que diluir, es decir, el líquido que viene es directamente la vacuna a inocular, ¿vale? No se tiene que diluir y aquí en vez de 0,3 vamos a coger 0,5 mililitros, ¿vale? Diferencias también, esta vacuna, la de Moderna, se puede conservar menos 20 grados centígrados, es decir, las neveras que tenemos de conservación de vacunas en los centros de salud ya podrían albergar los viales de esta vacuna, ¿vale? Pueden aguantar descongeladas 30 días en nevera, otra cosa más a favor en contra de la de Pfizer, ¿vale? Y 12 horas fuera de nevera a temperatura ambiente, una vez, eso sin extraer ninguna dosis, una vez que se ha extraído la primera dosis aguantan 6 horas, ¿vale? Tanto dentro como fuera de nevera y ya está. Esas son las diferencias fundamentales entre ambas vacunas. Ahora, si pasamos a la siguiente diapositiva. Ah, pues ya está, perdona, pensaba que había puesto alguna más sobre la vacuna moderna, pero bueno, más o menos esto es lo que viene a decir. Yo me he centrado un poquito más en la parte técnica que nos incumbe a las enfermeras, ¿vale? He barrido un poquito para casa para que tengamos claro las características de estas vacunas para que sepamos resolver las dudas que le pueda surgir a nuestros pacientes y sobre todo a la hora de inocular la vacuna que no tengamos ningún tipo de ninguna duda. Espero haber aclarado alguna cuestión que circula mucho por aquí y muchas gracias por el tiempo. Pues muchísimas gracias María, la verdad es que muy interesante y es clarecedora. Yo me he vacunado hoy, así que estará ahí y el ARN estará metido hacia mis ganglios y generando esa inmunidad. Esperemos que alcancemos la inmunidad de grupo tan deseada en poco tiempo. Gracias de nuevo. El siguiente ponente es otro peso pesado a la enfermería. Él es José María Martín Martín, enfermero por la Universidad de Valladolid y máster en prevención de riesgos laborales y actualmente desarrolla su actividad profesional en el Hospital de Día Polivalente y la unidad de terapias biológicas de reumatología del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria en Tenerife. Perdóname Chema que lo haya leído pero es que es tan largo es tan largo que no me llegaba. Pertenece al grupo de trabajo de la SER y al grupo de trabajo de enfermería de enfermedad inflamatoria intestinal además de que es secretario de la asociación Open Reuma. Y es un orgullo tener además aquí a un galardonado con la medalla del mérito colegial concedido año pasado después del año del Nursing Now de las enfermeras y las matronas y él fue galardonado con la medalla del mérito profesional. Que enhorabuena felicidades por 17ª vez y que pues eso la verdad es que con un personal tan potente como vosotros es muy difícil resumir las presentaciones en dos palabras. Así que nada yo me voy a callar y voy a dar paso a tu ponencia cuando quieras. Bueno muchísimas gracias buenas tardes buenas noches buenos días porque como hay gente de todo el mundo pero nada un poquito para todos tenemos un o he tenido un pequeño problema el señor de la medalla que al revisar la presentación y venir a a ponerla pues no 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 me aparece entonces pues no pondremos la portada Mercedes cuando puedas y os contaré la parte que yo venía a explicar yo me iba a ceñir a no hablaros en la vacunación a situaciones especiales como ya ha hablado antes María embarazo lactancia pacientes alérgicos pacientes que están con antivagulantes inmunodeprimidos menores pacientes que hayan pasado el COVID y luego pacientes que hayan sido transfundidos o que estén con plasma convencionales en primer lugar ya lo decía María en el embarazo voy a hablar también como dice ella de las recomendaciones y las directrices que nos da el ministerio de sanidad en España y contaros las recomendaciones que desde todas las sociedades científicas de este país se han ido dando en cada apartado el embarazo como bien decía María no se recomienda a la administración en el embarazo porque no hay datos en la vacunación en embarazadas en el ensayo clínico pero si es verdad que hay que valorar el riesgo hay pacientes mujeres embarazadas que tienen muchísimo riesgo de contagiarse el COVID o compañeras nuestras enfermeras que si se les ha vacunado lo que quiere decir que la vacuna del COVID no está contraindicada sino que no no está recomendada en embarazadas y que hay que valorar el riesgo-beneficio si siempre antes de vacunar a este grupo llegar a un consenso con el facultativo que lleve que lleve a la paciente a la embarazada y llegar al consenso en cuanto a la lactancia repito lo que ha dicho María no hay datos sobre posibles efectos de la vacuna durante la lactancia ni sobre la producción de leche ni sobre el lactante pero al tratarse de vacunas de ARN mensajero y no de virus atenuados ni vivos no se considera que tenga riesgo para el bebé y que la enfermedad COVID-19 es compatible con la lactancia por lo que la vacuna debe ser compatible aunque no haya datos en ensayo clínico en lactantes en cuanto a pacientes alérgicos bueno los pacientes con historia de alergias alimentos medicamentos u otras vacunas se pueden vacunar frente al COVID hay que tomar precauciones con pacientes con antecedentes de anafilas y de vigilancia de 30 minutos que ya también nos lo decía María y las personas con inmunoterapia no necesitan realizar ningún intervalo con la vacunación del COVID-19 o sea pacientes con inmunoterapia de su enfermedad alérgica no hace falta que se haga ningún intervalo si es verdad que los alérgicos al látex pueden recibir la vacuna que no tienen ningún problema en cuanto a pacientes que estén con tratamiento con anticoagulantes si es verdad que las personas con tratamiento con anticoagulantes que mantengan controlado su INR pueden recibir la vacuna intramuscular sin ningún problema si es verdad que debemos utilizar una aguja fina de 25G o 23G administrar la vacuna intramuscular profunda y mantener una presión fuerte durante dos minutos sin frotar los pacientes anticoagulantes con fármacos antagonistas de la vitamina K dentro del rasgo terapéutico pueden vacunarse sin suspender tratamiento para la vacunación los pacientes anticoagulados con anticoagulantes orales y de acción directa como heparinas de bajo peso molecular no precisan suspender el tratamiento previo a la vacunación otro grupo es que es el que yo más manejo son los inmunodeprimidos pacientes que estén con enfermedades autoinmunes sistémicas autoinmunes que estén con tratamientos biológicos ya sean antitnf interleuquinas yax se les aconseja que se vacunen si son personal de riesgo si siempre como en todos los casos se debe con un consenso y con el médico especialista que lleve al paciente estas personas inmunodeprimidas pueden vacunarse no hace falta que se suspenda el tratamiento inmunosupresor ni retrasar el inicio del tratamiento si es que está hasta la espera del mismo si es verdad que en caso de algunos tratamientos biológicos lo ideal es buscar el momento oportuno para poder vacunar entre una dosis y otra lo más alejada de una dosis y otra del tratamiento biológico y también en este caso una de las cosas que más estoy luchando yo todos los días en mi consulta y en el hospital es quitarle el miedo a este tipo de pacientes este tipo de pacientes inmunodeprimidos piensan que la vacuna les va a hacer mal que les va a poner peores y al fin y al cabo esta vacuna es todo lo contrario si se intenta alejar la administración de la vacuna de las dosis de biológico es más que nada porque al estar inmunodeprimidos y los linfocitos T y B están paraditos por decirlo de alguna manera la acción de la vacuna no es tan no es tan importante no es tan como como lo podría explicar no es tan efectiva como un paciente que no está inmunodeprimido lo que quiere decir es que este tipo de pacientes el riesgo que tienen es que no creen los suficientes anticuerpos para estar inmunizados en cuanto a los pacientes que se vaya a vacuna que haya estado con COVID si se recomienda la vacunación en personas con antecedentes con COVID no hay evidencia ninguna que ya lo dijo María de que haya que hacer el test de serología antes de poner la vacuna y como no se conoce la duración de la inmunidad protectora frente al virus después de la infección natural pues si es esperable que la vacunación en esas personas refuerce su inmunidad protectora y su duración si es verdad que también que no se deben vacunar las personas que estén con síntomas de COVID activas hasta que no se encuentren bien y las personas que tengamos en aislamiento por contacto estrecho no se deben vacunar hasta después de que termine el aislamiento otras situaciones especiales que María nos ha hablado menores de 16 años actualmente se están iniciando los ensayos en sujetos de 12 a 16 años pero todavía no tenemos datos en honores de 16 años como la enfermedad en este colectivo ha sido leve no se recomienda la vacunación y si es verdad que en el caso de que casos especiales como enfermedades neurólogicas graves de chavales de entre 12 y 16 años se debe llevar a valorar riesgo-beneficio y si se quieren vacunar y siempre con el consentimiento informado de los padres o tutores del menor en cuanto a las personas que han recibido hemoderivados que han recibido alguna transfusión se recomienda demorar la vacunación al menos 90 días otra de las situaciones especiales pacientes con plasma convalescentes en personas que hayan recibido plasma convalescentes o anticuerpos monoclonales empleados para el COVID-19 se recomienda demorar la vacuna al menos 90 días y luego la coadministración con otras vacunas no existen datos de coadministración con ninguna vacuna y por un principio de precaución si se recomienda separar la vacuna del COVID por lo menos 7 días con la administración de otras vacunas y luego el intercambio de vacunas COVID utilizar una otra todavía no tenemos datos en este aspecto y creo que las pautas que se están llevando por lo menos en España que es el paciente o la persona que se le vacuna Pfizer la segunda sea Pfizer y los que empiecen con Moderna la segunda sea Moderna muchísimas gracias siento mucho no haber tenido la presentación si es para que mañana cuando vaya al hospital la rescataré que es que esta mañana la estuve revisando allí se la haré llegar a Mercedes para que la pueda hacer llegar muchísimas gracias por la atención y por estar ahí a estas horas gracias muchísimas gracias Chema por tu por tu presentación por tu ponencia la verdad que ha estado súper interesante no me ha dado tiempo a apuntarlo todo yo creo que padecemos de la misma pedra hablamos muy deprisa sí demasiado yo me he dado tiempo a apuntarlo todo así que yo estaré pendiente de esa presentación para estudiármela y bueno el último de nuestros ponentes es Sebastián Rivero Silva Sebastián ¿estás por ahí? estoy por aquí estoy por aquí vale pues él es abogado colegiado en el ilustre colegio de abogados de Madrid y en el CB europeo doctorando en derecho transnacional y nos va a dar una visión sobre la legislación de vacunas una ponencia que a mí personalmente me parece muy interesante sobre todo teniendo en cuenta la situación actual digamos en relación a los derechos y deberes que tenemos los ciudadanos y la salud pública bueno pues eso si se puede ser objeto si se puede ser objeto de vacunas o no se puede ser objeto de vacunas o bueno pues tú nos vas a hablar de esa legislación muchísimas gracias por participar en esta webinar cuando quieras muy bien pues muchas gracias buenos días buenas tardes a todos y por supuesto gracias por invitarme si me dais un segundo comparto pantalla y podemos ver la presentación debería verse la presentación no sé si alguien puede confirmarlo se ve se ve ¿verdad? muy bien pues el primer punto que deberíamos tratar es que esta presentación es a día de hoy porque realmente estamos siendo bombardeados continuamente con noticias sobre bueno pues cambios en regulación etcétera consecuentemente a día de hoy esta es la situación lo cual no implica que no pudiera cambiar pues en función de los aumentos de casos o de mortalidad que son los dos elementos esenciales que están siendo que están motivando cambios legales el primer punto que vamos a tratar sobre la voluntariedad o obligatoriedad de la vacuna es la distinción entre legalidad y base legal si nos remitimos al artículo 4 y 12 de la ley orgánica 4 barra 1981 debemos tener en cuenta que la mera existencia de una pandemia habilita al gobierno para la declaración del estado de alarma y en todo caso aunque no estuviéramos en estado de alarma la autoridad competente puede adoptar por sí misma las medidas que estén previstas en la legislación consecuentemente es importante decir que si pese a que a día de hoy no es obligatorio vacunarse cualquier medida que tome el gobierno hoy mismo esta noche en sentido contrario tendría base legal ¿de acuerdo? consecuentemente pues el hecho de que a día de hoy no sea obligatorio no implica que mañana mismo pueda serlo esa es la situación en la que estamos actualmente en todo caso tenemos que pensar tenemos que ver que no únicamente podemos pensar en términos absolutos quiero decir hay un amplio abanico de posibilidades entre la voluntariedad absoluta y la obligación absoluta si nos remitimos al artículo 2 y 3 de la ley orgánica 3 barra 1986 podemos ver como las autoridades sanitarias pueden adoptar las medidas que consideren oportunas en cuanto al tratamiento hospitalización o control igualmente se podrán adoptar medidas oportunas para el control de enfermos en el artículo 3 consecuentemente tengamos presente que si bien pues el gobierno a lo mejor no valora el hecho de atar a la gente a las camillas y vacunarles contra su voluntad pero si se pueden establecer medidas coercitivas como pudiera ser pues multa sanción económica al que no se presente o de control de movimiento por ejemplo prohibiendo que una persona no vacunada se acerque a lugares frecuentados por pacientes de riesgo o cualquier otro o cualquier otro colectivo de acuerdo consecuentemente podemos concluir que el hecho de que exista base legal para imponer la vacunación obligatoria se explica en que es la voluntariedad es una norma general en el artículo 5.2 de la ley 33 barra 2011 sin perjuicio del deber de colaboración la participación en las actuaciones de salud pública será voluntaria consecuentemente a día de hoy no es obligatoria pero la normativa está abierta a que sea obligatoria y en todo caso a la imposición de sanciones económicas o cualquier otra medida tendente a que la población se vacune voluntariamente el segundo punto que vamos a tratar es el famoso registro de no vacunados los expertos en derecho y los abogados tienen ciertas dudas sobre la legalidad de la creación y más aún de la cesión de los datos a terceros principalmente porque el argumento bajo el cual se ampara el gobierno el artículo 2.4 y 16.5 de la ley 41 barra 2002 no implican que el gobierno pueda hacer lo que quiere hacer ni está pensado para que el gobierno haga lo que quiere hacer el artículo 4 dice todo paciente o usuario tiene derecho a negarse al tratamiento excepto en los casos determinados en la ley su negativa al tratamiento constará por escrito bien la negativa al escrito no implica que el gobierno pueda recoger todas las negativas por escrito y hacer un gran registro ni mucho menos ceder las negativas por escrito los pacientes pueden negarse por escrito esta circunstancia se explica esencialmente en que el facultativo pueda defenderse si yo soy médico e informo a alguien de que le conviene un tratamiento y aun así se niega a ello luego si ese paciente fallece o sufre algún tipo de daño el médico debe poder estar protegido oiga yo le dije que no quiere decir usted se negó al cierto tratamiento y me puso por escrito que se negaba para eso están los consentimientos informados y por supuesto las negativas por escrito no para hacer registros con todas las negativas el artículo 16.5 habla del personal sanitario que debidamente acreditado podrá en el ejercicio de sus funciones revisar los datos pero claro este registro no está claro ni quién lo va a confeccionar ni qué personal va a tener acceso no sabes si van a ser los centros en el ministerio de salud en el gobierno consecuentemente existen fundadas dudas sobre su legalidad y su perdón y su ejecución por supuesto luego tenemos la la cuestión de la confidencialidad toda persona tiene derecho a que se respete el carácter confidencial de sus datos referentes a la salud los centros sanitarios son las son las entidades públicas responsables de garantizar esta confidencialidad consecuentemente no está claro quién va a ser el último responsable del registro y de la custodia del registro porque en principio son los centros sanitarios cualquier otra cosa que contradiga este principio deberá ser aprobado en norma a partir de hoy consecuentemente pues está todo abierto y no se sabe muy bien cómo se va a estructurar este registro porque está claro es que va a ser controvertido en todo caso lo que no va a poder hacer este registro será limitar el derecho a admisión en los establecimientos por dos motivos primero porque no va a poder hacerse público a cualquier tercero por ejemplo quien tenga una tienda no va a poder acceder a mis datos médicos y segundo porque aunque así aunque así fuera la constitución española y la legislación autonómica prohíbe que se limite el acceso a los locales públicos en función de ciertas circunstancias en este caso pues bueno las patologías médicas en ningún caso podrían ser objeto de restricción o no en un establecimiento público cosa distinta ocurre en los colegios y guarderías existen antecedentes jurisprudenciales por los cuales una guardería puede negarse a aceptar a un niño que no ha sido vacunado de acuerdo en este caso el interés de grupo es el argumento que se expone en las sentencias para dar la razón a los centros escolares no obstante es una decisión del centro de acuerdo no es que por ley un niño no vacunado no pueda ir a un colegio o una guardería sino la jurisprudencia que no la ley ampara a los centros educativos especialmente aquí las guarderías para para negar la matrícula a aquellos niños que no estén vacunados de acuerdo pero en todo caso aún no se ha procedido a la vacunación de niños consecuentemente esto sin duda acabará en un juzgado para ver la colisión de derechos en materia laboral hay dos cuestiones que debemos tener presente y es que a día de hoy en las entrevistas de trabajo se prohíbe tanto publicar ofertas laborales de forma exclusiva para vacunados como obligar a presentar prueba alguna de vacunación durante la entrevista esto es exactamente lo mismo que si se pregunta a una mujer si está embarazada o a una persona mayor si tiene problemas de espalda es información que al empleador no le interesa y que no puede conocer de antemano y mucho menos valorar la admisión de una persona o no al centro de trabajo en función de esta circunstancia ¿de acuerdo? y luego por otro lado estaba cuestión de la vacunación forzosa por la empresa a día de hoy en virtud de la normativa antes expuesta un empleado puede negarse lógicamente a que se administre una vacuna en el marco de sus labores su jornada laboral ahora bien si es cierto que el gobierno se ha venido pronunciando sobre un cierto interés general por el cual las empresas podrían incluir en sus planes de prevención planes de vacunación a día de hoy es muy complicado y se ve realmente lejano en cambio esto muy probablemente acabe en un juzgado porque esto es una colisión de dos derechos está el derecho del empleado a no someterse a un tratamiento médico y por supuesto la obligación también del empleado de cumplir con los planes de seguridad y prevención laborales que el empleador imponga consecuentemente como no hay norma que desenrede este entuerto pues muy probablemente acabe en un juzgado y sea un juez el que tenga que ponderar por un lado el interés personal y por otro el interés del grupo porque realmente en un centro de trabajo puede haber personal de riesgo y puede ser también un interés colectivo lógicamente el que se tenga en cuenta y por otro lado bueno pues realmente recalcar que el artículo 8.3 del real decreto 664 barra 1997 establece una excepción sobre personal pues que esté personal médico sanitario laboratorio que tendría cierta preferencia en cuanto a la vacunación que quiero decir que los médicos que se nieguen a vacunarse o el personal sanitario que se niegue a vacunarse o el personal de laboratorio que se niegue a vacunarse en un eventual pleito tendrían más complicado alegar su negativa a vacunarse que un empleado que no estuviera sometido a este interés general que pudiera ser el personal sanitario consecuentemente bueno pues este es un poco el esquema actual sin perjuicio como digo que pueda cambiar mañana mismo porque nos están bombardeando continuamente y esto pues bueno puede ser objeto de cambio pero bueno ese es el esquema general espero que haya quedado bastante claro y procedo a cambiar la pantalla muchas gracias muchísimas gracias Sebastián espero tenerte como amigo o no enfrentado en un en un juicio bueno pues vamos a hacer una pequeña recopilación de las preguntas que nos habéis hecho la verdad que algunas se van a contestar solo pero bueno porque ya la hemos visto en las presentaciones pero las volvemos a repetir para que no quede ninguna duda ¿vale? primero de todo hay un participante que se llama Tomás Eduardo que preguntaba sobre unas personas que fallecieron en Noruega a consecuencia de la inoculación de la vacuna y preguntaba pues que si le podíamos explicar alguna cosita más sobre el tema yo no puedo explicarle porque no sé exactamente yo personalmente tampoco no no llego hasta ahí no sé si María sí perdona es que tenía el micrófono cerrado a ver esto es una cuestión que todavía se está estudiando con lo cual no se puede decir ni por aquí ni por allá ¿vale? creo que se está refiriendo a los ancianos que tras recibir la primera dosis de la vacuna fallecieron creo que se está refiriendo a esa noticia ¿vale? bien pues las autoridades sanitarias del país están investigando las causas del fallecimiento de estas personas con lo cual todavía no se tiene sentencia firme de no de esto sino de cuál ha sido el fallecimiento de la muerte no se sabe si ha sido a raíz de la vacuna o ha sido a raíz de que estas personas son personas mayores con muchas patologías de base con lo cual pueden haber fallecido precisamente por sus patologías de base es una cosa que de momento no se puede contestar quizás la semana que viene o la otra se puede dar un poquito más de luz sobre este tema pero en principio está la incógnita comentaba que la respuesta a esta pregunta va a ser muy complicada incluso dentro de dos semanas precisamente porque los pacientes serán bastante mayores y las patologías de base pues nunca sabes ¿no? cómo van a cómo van a evolucionar unas pueden ir más rápido otras más lentas en fin esperemos que por lo menos la investigación nos dé pistas sobre la mejora de la seguridad por ejemplo de esta vacuna también Tomás preguntaba sobre la información que se tenía al respecto y esta es para ti Chema respecto a la vacunación de personas autoinmunes ¿hay algún estudio? no no hay ningún estudio porque es un bloque de pacientes que nos incluyeron en los ensayos clínicos luego no tenemos evidencias pero nos basamos aquí en español yo me estoy basando en lo que estoy diciendo en todas las recomendaciones de todas las sociedades como la Sociedad Española de Aromatología la Sociedad Española de Enfermedades Autoinmunes la Sociedad Española de Medicina Interna de Nefrología que trabajan con este tipo de pacientes que sí que lo que dicen es recomiendan la vacunación cuando les corresponda claro y siempre claro valorando caso por caso porque hay un montón de enfermedades diferentes dentro de los autoinmunes tenemos lupus artritis reumatoide espondular artritis axial croncolitis ulcerosa psoriasis la migraña grave el asma grave la dermatitis atópica entonces son de muchísimas especialidades diferentes con muchas características diferentes aunque el origen es el mismo y se valora caso por caso y sí es verdad que las sociedades aquí en España recomiendan que este tipo de pacientes se vacunen y lo que decía antes es que haremos como el otro tipo de vacunaciones con este tipo de pacientes que se les ponen por protocolo la vacuna de la gripe y la del neumococo se recomienda y se le ponen a estos pacientes a todos y se busca el momento ideal para que la respuesta inmune sea la que nosotros buscamos claro que es al fin y al cabo lo que queremos gracias Chema preguntaban también otros participantes en la webinar otros asistentes Elena Lucía por ejemplo o Almudena sobre la vacunación en determinado grupo de pacientes con enfermedades con diabetes por ejemplo o con hemorragias subaracnoideas espontáneas María por favor a ver sobre la diabetes sí que hay porque los estudios de Pfizer y de Moderna sí que han incluido a ver ellos se han dividido los estudios se han dividido en razas han dividido a sus voluntarios en razas en edades en sexo y dentro de cada uno de estos grupos cada uno tenía o eran personas sanas o tenían ciertas patologías las patologías que tenían eran fundamentalmente patologías respiratorias patologías cardíacas y patologías metabólicas es decir hipertensión arterial diabetes obesidad son las enfermedades de mayor prevalencia en este grupo de voluntarios entonces sobre la diabetes ya ha habido ya hay conclusiones que no alteran los valores de la persona de azúcar en la persona sobre el tema de como dice de las hemorragias subaracnoideas no hay estudios sobre esto vamos a ver hay que tener en cuenta que hay como 750 millones de enfermedades repartidas por todo el mundo no se pueden estar incluyendo en los ensayos hablo de los ensayos todas las enfermedades como Chema y yo hemos dicho hay que valorar si no están incluidas las enfermedades dentro de los grupos que se han incluido en los ensayos hay que valorar cada enfermedad cada persona el estado actual de la enfermedad y el estado actual del tratamiento que está recibiendo y eso lo tiene que valorar el facultativo una vez valorados todos estos datos entonces es el facultativo el que tiene que indicar si está indicado en este momento la vacunación hay que esperarse un poquito hay que retrasarla se puede poner pero es el facultativo el que conoce el historial clínico de la persona y el que tiene que hacer la recomendación gracias María también hay muchas dudas respecto respecto a al tiempo tiempo de espera después de haber tenido COVID alguien por aquí preguntaba Jelen Sánchez por ejemplo si sale del aislamiento hoy se la podría poner mañana pues María por favor repetir otra vez como digo yo me baso por favor tener en cuenta que me baso en los protocolos que nos ha pasado el Ministerio de Sanidad español vale a lo mejor si no salimos fuera de las fronteras españolas estos protocolos cambian con lo cual si esta pregunta me lo está realizando una persona de fuera de España debe de consultar su protocolo de su Ministerio de Sanidad el Ministerio de Sanidad español ha dicho que una persona que ha superado la enfermedad puede transcurridos 90 días es decir 3 meses desde el alta de la enfermedad puede vacunarse frente a la COVID vale que pasa porque también tenemos el caso de la enfermedad entre la primera dosis de la vacuna y la segunda dosis de la vacuna que puede ser porque realmente la mayor inmunidad aparece a los 7 días de la segunda dosis con lo cual las personas que hemos recibido la primera dosis todavía estamos en riesgo de poder contagiarnos bien en este caso concreto debido a que la vacunación la segunda dosis no se puede retrasar más de 40 días después de la primera dosis lo que se tiene que hacer es pasar el tiempo de aislamiento correspondiente en España el aislamiento establecido son 10 días desde el diagnóstico o desde el último contacto con la persona positiva y una vez pasado este tiempo si la persona no presenta ningún tipo de sintomatología cuando le toque puede recibir la segunda dosis de la vacuna ¿y si te vacunas y estás padeciendo en ese momento la enfermedad y eres asintomático no lo sabes? es lo que está preguntando Joana ¿puede suceder? vale esto es exactamente esto es otra de las grandes preguntas que surgen es una pregunta también muy interesante vamos a ver no hay estudios es decir los estudios que se han hecho tanto de Pfizer como de Moderna solamente hay que tener en cuenta que solamente hacían PCR aquellas personas que presentaban sintomatologías compatibles con COVID con lo cual si las personas incluidas en los estudios sufrían COVID se contagiaban de COVID y eran asintomáticas no se sabe vale entonces tenemos este dato de no se sabe no hay estudios pero contra este dato tenemos el otro es decir que en los ensayos se ha demostrado la seguridad de la vacuna con lo cual si alguno de estos voluntarios ha recibido la vacuna estando contagiado de manera asintomática se ha demostrado que no ha sufrido ningún tipo de efecto secundario grave vale con lo cual si te vacunas recibes la primera dosis de la vacuna o cuando estás infectado de manera asintomática no hay estudios que digan que es lo que pueda pasar pero los estudios nos dicen que no han habido efectos secundarios graves sobre los voluntarios y ahora la pregunta del millón vale a ver cual de los dos se atreve cuando tú te vacunas del COVID te haces un mune a padecer bueno pues con una efectividad 95-93-96% pero ¿puedes ser infectante? ¿puedes transmitir la enfermedad? cuando tú te vacunas de la gripe y recoges la inmunidad ¿puedes ser infectante? cuando tú te vacunas con la vacuna del neumococo y tienes un 96% de inmunidad ¿puedes infectar por un año ahí lo dejo? la verdad es que si eres inmune la posibilidad de que seas infectante es cero o 0,1 ¿vale? vamos a ponerlo así también hay alguna pregunta más que reitera sobre la posibilidad de vacunar ya que te tengo aquí Chema enfrente la posibilidad de vacunar a gente que está tomando anticoagulantes orales sí 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 se pueden vacunar si la NR está bien y está controlada se pueden vacunar sin ningún problema simplemente como decía hay que pinchar con una aguja intramuscular de 23 G pinchazo profundo y mantener la presión durante dos minutos en el punto de función para evitar el sangrado no está contraindicada como se dijo en algún momento vale también hay muchas dudas y esto es normal no sé cuál de los dos se podrá bueno pues al que le parezca cuánto tiempo dura la inmunidad adquirida después de la vacunación no se sabe si es que vamos a ver el problema que tenemos es que la vacuna se ha sacado en un año se ha comercializado bueno comercializado o sea la población en general se está vacunando en un año entonces tenemos los efectos a corto plazo vale quizás a medio plazo pero a largo plazo no lo tenemos vale y para saber cuánto dura la inmunidad necesitamos saber los efectos a largo plazo de esta vacuna entonces sabremos cuánto dura la inmunidad de esta vacuna posiblemente con los estudios que se están empezando a hacer ahora pero posiblemente a lo mejor hasta dentro de año y medio no lo sabremos con seguridad entonces sabremos si esta inmunidad dura 6 meses 8 meses 3 años o toda la vida vale pero actualmente no se puede contestar a esta pregunta no me lo y Chema ¿y vas a hablar? sí que no le hemos dado tiempo a poder ver eso o sea si estamos recién vacunados entonces hay que tener tendrá que pasar lo que dice María un año y medio dos años mínimo claro de la misma manera que también preguntaban aquí si yo me pongo la primera dosis y si después no me pongo se me olvida no hay vacunas o lo que sea y no hay una segunda dosis si dentro de un tiempo tendré que volver a empezar de nuevo la respuesta es en principio no se sabe exactamente ni cuánto va a durar la inmunidad ni qué es lo que pasa si la inmunidad dura la inmunidad adquirida dura un año qué es lo que pasa o entre 8 10 meses qué es lo que pasa con la gripe dentro de un año habrá que vacunar otra vez de este coronavirus o de otro pues si no te ponen la segunda dosis no estás no estás inmunizada así que no sé si lo de empezar de nuevo sería posible o no la verdad es que son respuestas que no se saben tenemos la vacuna sabemos que genera inmunidad que esa inmunidad es importantísima pero esto tiene una esto es finito es limitado ¿no? para para los próximos meses y ya está preguntaba el doctor Gabriel Guido María no sé cómo lo estáis haciendo vosotros en vuestro centro de salud sobre qué pasa con los restos de vacuna que queda en el frasco con esa sexta dosis los depositamos en un contenedor de residuos especiales no sé si vosotros Chari lo estáis haciendo igual sí y además nosotros por ejemplo en nuestro centro de salud lo que lo que ha llegado es que se prefiere no vacunar a alguien ¿vale? que lo haya pasado porque bueno por suerte o por desgracia en mi en mi en mi centro de salud y en los consultorios pues ha habido ha golpeado el COVID bastante fuerte entonces entre los los profesionales lo que lo que se ha decidido o lo que se decidió desde la dirección asistencial fue preferiblemente no vacunar para no abrir y no tener que tirar es decir organizarse grupos de cinco 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 intentando juntar grupos de mañana y de tarde o incluso los del SAR que son los de las guardias nocturnas y fin de semana para ir acumulando los 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 viales y gastarlos enteros y no tener que tirarlos y era preferible que se quedaran profesionales sin vacunar antes de tirar no no claro perdona creía que que te estabas refiriendo al al cero coma dos que queda dentro del del vial que no se puede aprovechar que nosotros como no podemos sacar la sexta dosis no la podemos aprovechar evidentemente eso lo estamos desechando en el contenedor que le corresponde pero claro si no 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 nosotros hemos hecho lo mismo hemos hecho grupos de cinco y hasta que no hemos tenido un grupo de cinco completo y en la puerta esperando es decir en la puerta quiero decir no voy a esperar a ver si viene y no no cinco personas esperando en la puerta no hemos reconstituido el vial para no reconstituir un vial y tener que tirar alguna dosis cierto claro preguntaban por aquí también que pasaba con las mutaciones del virus ante la efectividad de las vacunas actuales si me permitís esa voy a contestar yo esa es para ti a ver lo que se está haciendo lo que hacen las vacunas es ese RNA mensajero lo que es es recepcionado fagocitado por un linfocitote y ese linfocitote lo reutiliza para hacer la presentación de antígenos el complejo mayor de histocompatibilidad que comentábamos al principio de la webinar esto significa que esa presentación de antígenos puede reconocer a lo que haya generado digamos a la proteína que haya codificado ese RNA mensajero ahora ¿qué pasa si hay mutaciones en este RNA mensajero? pues evidentemente podría tendríamos que tener en cuenta qué grado de variabilidad ha habido a ver si las variabilidades son pequeñas es decir que ese RNA mensajero o el nuevo coronavirus por ejemplo o una nueva cepa o una nueva variedad tiene una variedad digamos tiene muy alta unos cambios muy grandes en digamos en la secuencia de aminoácidos que codifican para ese RNA mensajero muy alta estoy hablando de muy alta ¿vale? sí que a lo mejor habría algún tipo de problemas porque lo que no se lo que no se podría hacer es que ese complejo mayor de histocompatibilidad reconociera al coronavirus cuando entrara y tomara contacto con el organismo pequeños cambios pequeñas mutaciones esto es biológico esto es así y no hay ningún tipo de problemas de hecho lo que se está viendo lo que se está viendo por ejemplo las pruebas que se han ido haciendo de las cepas que han ido por ahora parece que es igualmente efectivo de lo que han hecho porque cuando tú tienes una cepa lo que hacen los bioquímicos cogen al virus lo codifican o sea lo descodifican valoran la secuencia de aminoácidos que codifica ese ARD mensajero y lo comparan y lo que se está viendo lo que se está viendo en esas comparaciones es que las diferencias realmente las hay por eso se habla de una cepa me parece que es sudafricana una cepa inglesa la que tenemos ahora una cepa brasileña y por ahora no hay no hay diferencias no hay ninguna pérdida de eficacia no sé si en próximas mutaciones las habrá bueno las mutaciones son importantes tener en cuenta y supongo yo que habrá alertas más que nada porque una mutación es lo que hizo que el coronavirus se convirtiera en lo que es ahora en que generara esta enfermedad y esta pandemia tan grave fue una mutación que permitió el salto y permitió la infección de los humanos así que y vamos a mandarle una pregunta a Sebastián porque yo creo que se nos ha quedado dormido el señor abogado señor abogado en absoluto planteamela ya sé que estabas ahí atento ¿qué opinas sobre el pasaporte inmunológico? el pasaporte inmunológico es la única fórmula que yo veo legal para exigir a la gente que para exigir a la gente información de carácter médico ¿de acuerdo? porque cualquier otra vía implica la cesión de datos médicos que los centros que los centros de salud están obligados a custodiar con celo en virtud de la ley de protección de datos consecuara bien ¿esto implica que haya un registro público y tal? no simplemente y eso además se va a aplicar sobre todo a viajes internacionales ¿por qué? porque los países no pueden tener un registro por ejemplo el gobierno griego no puede tener un registro sobre cuantos españoles hay vacunados o no pero es soberano y puede exigir a los españoles que presentemos cartilla de vacunación a la entrada entonces yo lo que veo es que es la única vía posible para solicitar información que de otra forma sería imposible que cualquier tercero pudiera tener ahora bien ¿puede un establecimiento por ejemplo exigir cartilla de vacunación para entrar? ahí tengo ya mis dudas ahí tengo ya mis dudas pero para viajes transnacionales sin duda alguna se puede exigir María un pasaporte inmunológico ¿no sería una forma de marcar a las personas? a ver yo la legislación no la conozco aquí el experto es Sebastián pero yo sí que guardo con mucho celo la intimidad de mis pacientes y yo doy mi opinión personal esto es una opinión personal que no tiene nada que ver con lo que está recogido en la legislación española mi opinión personal es que no se puede tener un pasaporte en el que se diga si estás vacunado o no estás vacunado vamos a ver la vacunación actualmente como bien ha explicado Sebastián es voluntaria yo estoy totalmente a favor de la vacunación hago que hago muchas campañas a favor de la vacunación para que todo el mundo se vacune pero no se puede estigmatizar a las personas que por diferentes razones no se quieran o no se pueden vacunar y ya está entonces no estoy de acuerdo con esto pero estoy digo que por favor es una opinión personal no tiene nada que ver con lo que está recogido en la legislación si por eso porque te conozco y lo sabía por eso te he preguntado por eso bueno pues yo creo que lo vamos a dejar aquí la verdad es que si podríamos seguir podríamos seguir muchísimo tiempo con preguntas y respuestas siguen surgiendo dudas pero las horas bueno pues eso las horas son las que son y lo vamos a dejar aquí no quiero acabar sin agradecer de nuevo a todos los ponentes a María a Chema a Sebastián su participación en este webinar la verdad que ha sido un honor vuestras aportaciones han sido muy ilustrativas y clarificadoras yo he aprendido mucho espero que el resto de los participantes o el resto de los oyentes o los asistentes a la webinar también y espero compartir con vosotros próximamente alguna otra webinar o alguna otra ponencia porque hoy hemos hecho una mesa realmente muy 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 potente así que muchísimas gracias de nuevo gracias a vosotras como siempre si me permiten si me permiten antes de concluir con la webinar quiero quiero agradecer también personalmente y en nombre de las instituciones que bueno pues estamos llevando a cabo este proyecto pues a a los tres ponentes María Chema Sebastián gracias por vuestras intervenciones por compartir vuestra experiencia y y bueno pues por por haber compartido este rato totalmente de manera totalmente altruista con nosotros Rosario muchas gracias también por por compartir también tu tu conocimiento tu experiencia y por moderar esta esta webinar quiero agradecer también a todos los asistentes a la misma creo que hemos ido respondiendo algunas de las preguntas y algunas dudas que surgían en relación a dónde va a quedar alojada esta esta webinar están ahí todos los enlaces no obstante en la página del proyecto vivir en tiempo de COVID que lo hemos compartido pues ahí van a tener toda la información de esta y del resto de las webinars que ya se han realizado también en el canal de YouTube y en cuanto a las constancias o certificados de participación en este en este seminario virtual pues también dentro de unos días ha habido gran asistencia y bueno pues en los próximos días vamos a vamos a hacerles llegar los certificados de participación a los correos que han facilitado en el registro de esto también se ha compartido el la dirección de correo electrónico para que nos hagan llegar si lo desean alguna consulta dudas información sugerencias este proyecto nace con la idea de compartir de ser un espacio para compartir pues entre profesionales de la enfermería también incluso hay un espacio testimonios de pacientes vivencias y entonces creo que entre todos podríamos enriquecerlo enriquecerlo mucho gracias por lo tanto a todos los que están asistiendo desde España y desde Latinoamérica y de otras partes del mundo y también para finalizar agradecer a todo el equipo del centro del centro de educación superior y GIEA que aunque no tienen las cámaras conectadas están están pendientes del chat de que todo vaya rodando y vaya funcionando y y bueno pues que nos despedimos aquí que espero que podamos encontrarnos pronto en esta y en otras y en otras actividades y y bueno pues que que se cuiden mucho y y y y y